Con pirotecnia, pastel y mucha música, Montreal celebró los 150 años de la Confederación de Canadá. A un costado de la Catedral de Nuestra Señora María Reina del Mundo, cientos de personas esperaban para disfrutar una rebanada de pastel, mientras en un pequeño escenario diversos grupos étnicos ofrecieron sus bailes y cantos. Pasadas las 21 horas, el espectáculo de pirotecnia cautivó a los asistentes reunidos en el viejo puerto de Montreal. La pirotecnia, lanzada desde la ronda, apareció con vistosas formas y colores para iluminar alegre esa parte del río San Lorenzo y el emblemático puente Jacques Cartier. Por su parte, el 38 Festival Internacional de Jazz preparó una sesión especial para cerrar la jornada, a la que denominó Discotec, con la que puso a bailar a la gente bajo una intermitente lluvia y al ritmo de covers. Con información e imágenes de Carmen Varela y Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex. ¡Gracias!